En este mes de diciembre conmemoramos entre las más importantes las siguientes fechas cívicas. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El 20 de diciembre del año 2006, Declaratoria de Patrimonio Histórico Cultural del Estado. Y el 25 de diciembre, la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús. No solamente el municipio tiene que ser un ente que de una u otra manera aporta al desarrollo del cantón. También tiene que cultivar justamente lo que hace los grandes valores de nuestra tierra. Que sembrado en la niñez, en la juventud, hará florecer lo que todos queremos. Esa patria chica, esta tierra que florece en su historia, como así ya lo venimos viendo y celebrando. Que florece en las actitudes de paz, de justicia. Que florece en las actitudes ambientales, ecológicas, acciones que es urgente en nuestra ciudadanía. Que florece en nuestra actitud cívica. Antes de nada, ¿qué son los derechos humanos? La noción de los derechos humanos es una de las nociones más importantes y características de la era actual. Los mismos representan los derechos que poseen todos los seres humanos por igual. Y que deben ser respetados mutuamente. Los derechos humanos son la forma más evolucionada que el hombre conoce. Para dejar claro la igualdad, la hermandad entre todos los individuos. El 20 de diciembre se celebra el noveno aniversario de declaración de patrimonio histórico y cultural del Estado ecuatoriano. Para otorgarle este título, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en consideración del estudio de patrimonio edificado y las categorías descritas en el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural, determinó que Girón cuenta con un importante patrimonio tangible e intangible que se reflejan en los hechos históricos, culturales y de entorno nacional, natural. Oremos todos por Cristo de una manera especial. Él no quiere sacrificios ni nada material. Él lo que quiere es amor para sus hijos y también quiere la paz. ¡Alzamos todas nuestras voces y digamos Feliz Navidad! También a nombre del GAD municipal quiero expresarles el más profundo agradecimiento por la asistencia, por la participación en todos estos actos. También pedirles la asistencia, la participación de las unidades educativas, de todas las autoridades de este cantón para este próximo año que se nos avecina. ¡Gracias!